Laura, alguien te saluda para Dial Radio TV, placer de poder dialogar contigo. Buenas tardes, Laura, ¿qué tal? Todo muy bien, muy bien, con muchas ganas de conocer cómo es el trabajo en tu equipo, Antolín Competición, que es mucho, por cierto, y para ordenar un poco sobre el presente 2020 de tu equipo, vamos a recordar que estás a nivel nacional en el turismo pista, ¿con qué pilotos, Daniel? Hola, hola. ¿Me escuchás? Sí, con mucha interferencia, Laura. Sí, un eco tal vez estás sintiendo. Bueno, vamos a intentar llevar esta comunicación de la mejor forma posible, sobre todo para vos, que va a ser un poco incómodo. Pero bueno, hablando pausados y tranquilos, vamos a poder entendernos, si va a salir clara tu palabra. Decía, para recordar un poco el trabajo de ustedes, a nivel nacional, ¿estás en el turismo pista en la actualidad? ¿Seguís en esta especialidad? Sí, seguimos. Es una manera de decir, porque bueno, hicimos las dos primeras carreras y se paró todo. Y bueno, estamos esperando que Dios quiera que en un tiempo no muy lejano podamos estar en pista de vuelo. Bien. Daniel, contanos, recordanos, con la atención, ¿para qué pilotos del turismo pista y en qué categoría? Sí, estamos con Trey, Martín Blasí, ellos están con la atención integral, llamados. Bien. Y después, bueno, tenemos la atención de los motores de Joaquín Vuelve, Marcelo Marchese, y bueno, sí, había una posibilidad de esos pilotos más, pero bueno, hay que esperarnos la próxima. Perfecto. Bueno, también tuvieron la posibilidad en la presente temporada de estar presente en el turismo nacional, debutar Gonzalo en la clase 2, el mejor debutante, me decía días atrás el encargado de prensa del turismo nacional, ha sido Gonzalo Antolín, bueno, también incursionando en esta especialidad. Y si nos venimos más a la región de Cuyo, en el zonal, ¿con qué pilotos estás en el taller? Y por el momento, bueno, está Luis Vineretti, un buen de la clase 2, y el flío, el flío nuevo, que está armando a Luis Hernán, bueno, todavía no se ha puesto en pista, pero bueno, ni bien haya alguna carrera de zonal, lo vamos a poner en pista. Perfecto. En tradicionales, seguís atendiendo unidades, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, ya se llevó el auto de Matías Danieli, estoy en este momento por terminar el auto de Horacio Álvarez, y bueno, a medida que se termina uno, en otro, mientras el auto toma más truco, que hay que hacer un par de cositas para ver cuándo se puede acorrer. Yo creo que cada parte de categorías tradicionales podría estar corriendo en esta situación que estamos, podrían correr acá desde la zona, desde la zona nada más, y podríamos estar corriendo como para ser padre. Exacto. Coincido contigo totalmente. Bueno, habrá que esperar que es lo que se indica y que es lo que se autoriza. Daniel, ¿cómo te trata este aislamiento social preventivo y obligatorio que estamos cumpliendo los argentinos, y por ende ha complicado, sí, el trabajo de muchos de todos nosotros, y la situación económica en el caso de ustedes que se dedican al automovilismo, a la competición? Mira, hasta hoy no se ha tratado bien, porque bueno, gracias a Dios no hemos tenido ningún caso, cáncer para salir, y nada, que por ahí nos asiste un poco. Creo que todos los anestesialinos y todas las personas estamos tomando las medidas de salud, que hay que tomar el distanciamiento, el barbijo, todas las medidas del cine, que bueno, no vienen mal. Pero bueno, creo que va a haber que liberar de a poco todos los rubros, los trabajos, porque creo que ya estamos sufriendo un caos económico bastante grave, y creo que va a haber que levantarle a poco y que empiece a funcionar un poco la parte económica, porque si no, vamos a ser muy complicados. ¿Cómo es la situación actual de tus pilotos? Sabemos que sos un preparador que tiene una amplia experiencia en este deporte, y que estás permanentemente en contacto con tus pilotos. ¿Cuál es la situación actual de ellos? Mirá, hablé hace tiempo atrás con Juan, bueno, está todo complicado, sinceramente. Sí, la situación económica en este momento no genera pena para nadie, son todos afectados, unos más o menos, pero bueno, yo creo que hay que ver cuando se diga que se va a correr tal día, yo creo que va a haber una baja importante de pilotos. No sé si un 20% o un 30%, pero va a haber una baja importante, porque hay pilotos que por sus propios medios no pueden ir a correr y necesitan la ayuda de muchas empresas, y bueno, en el caso mismo de Gonzalo, nosotros recibíamos una ayuda muy grande de mucha gente de San Rafael y de Mendoza, y bueno, si hoy tuviéramos que ir a correr, sinceramente no sé si iríamos, pero diríamos que no iríamos. Entonces, en la situación que está Gonzalo, puede haber mucha gente. Entonces, creo que es un golpe muy grande para todos. Bien, conociendo ya el panorama en todo el país con relación a esta actividad deportiva, escuchándote a vos atentamente, pese a todo esto, digo, los pilotos en tu equipo tienen muchas ganas de que comience la actividad de escuchar nuevamente rugir los motores en cada una de las especialidades en la cual compiten. Sí, sí, sin duda, eso sí. Juan, el otro día charlado al contigo, con el Martín Blasic, tienen muchas ganas de correr, yo creo que las ganas no les pierde nadie, al contrario, tienen cada día más ganas, y tal vez los chicos, estos puedan ir a correr, pero no sé si todos. Sí, yo creo que las ganas tienen más ganas que 30, pero hay que ver si tienen las ganas y la plata. Exactamente, y hay que ver qué se permite y qué no se permite para reactivar esta actividad deportiva, ¿verdad?, porque no va a ser para nada fácil. No, sin duda. Lo más complicado ahora es poder viajar y poder llegar a los autódromos, hacer la carrera y después volver cada uno de sus ciudades, que también hay que ser un problema donde cuando lleguemos hay que ver qué pasa, si tenemos que tomarnos, quedarnos en cuarentena, una cosa fría, así que creo que por el momento falta, no sé, un mes o dos meses, esperar que esto cambie y, bueno, Dios quiera que podamos empezar a tener alguna actividad, aunque sea de poquita, pero tenerla. ¿Sos optimista? ¿Perdón, cómo? Si sos optimista, si pensás que todo esto va a tener una pronta solución. Mirá, yo hace un mes atrás estaba muy esperanzado que en julio hubiéramos una carrera, estaba casi seguro, digo, en julio va a haber carrera, aún no había escritado, hablaba con alguien, pero, bueno, si no, que sea julio, que sea agosto, o septiembre, pero creo que tiene que volver de un poco a la normalidad y que aprendamos a vivir con este virus, porque creo que es la manera de que esto empiece a funcionar de vuelta en todo sentido. Sí, va a depender mucho de todos nosotros. Sí, sí, sin duda. Pero, bueno, es un virus que es muy contagioso, pero creo que con todas las medidas de seguridad, de higiene, de distanciamiento y todo, eso yo, eso pienso yo, por supuesto. Bien. Daniel, ayer tuve la posibilidad de dialogar con Matías Valencia, prensa del turismo pista, una especialidad que ha tenido una propuesta muy positiva para con motoristas, chasistas del turismo pista, de las categorías clase 1, clase 2, clase 3, y nos interiorizamos sobre este préstamo en dólares que le van a brindar a las personas mencionadas. Vos formás parte de esta categoría hace tiempo. Corregime si me equivoco, ¿cuatro o cinco años hacen que el equipo Andolín Competición compite en el turismo pista? Nosotros fuimos por primera vez en el 2014 o 2015, fuimos por ahí, así que ya llevamos varios años ahí. Bien. Te consulto esto porque él hacía mención que este préstamo es para quienes llevan 18 meses ya, formando parte, siendo parte de la familia del turismo pista. En tu caso, ¿has solicitado este préstamo? ¿Lo vas a solicitar? Mira, Laura, me llamó el presidente, ahora 20 días, 5 días, es realmente un gesto muy, muy grande lo que ha tenido la gente en la categoría. Digno de invitar a todos los miembros, ellos saben que estamos pasando un mal momento. Y bueno, en su momento le dije que por el momento me la estaba arreglando. Y esperaba no tener que llamarlo para decirle que me mande el dinero. Y bueno, quedé así la conversación, pero Dios quiera que no lo tenga que llamar porque fue. Claro. En el buen sentido de la expresión de la palabra, ojalá no lo tengas que llamar, y eso es seña de que, bueno, estás subsistiendo. Y tal vez se le da con esto la posibilidad a otros que en realidad la están pasando muy mal a poder hacerse eco de esta buena actitud que ha tenido el turismo pista para con los preparadores, ¿verdad? Que es muy positiva y es una ayuda importante, sobre todo por la situación a la cual están atravesando. Sí, sí, sin duda, en la categoría de la manera en que hay que devolverlo es realmente muy accesible. Nos prestarían mil dólares a devolverle a 100 dólares por carrera a partir de la primera carrera del año que viene. Así que creo que es un gesto realmente muy, muy bueno. Y bueno, si nos vemos apretados en algún momento vamos a tener que acudir a este préstamo que es muy, muy bueno. ¿Qué novedades has tenido con relación al resto de los preparadores, ya sean motoristas, chasistas? Muchos de ellos han solicitado este préstamo por la situación que tal vez están atravesando, que la de todos debe ser un mundo distinto. Mira, por ahí hablábamos, hay un grupo de WhatsApp de todos los preparadores, o sea, no sé si estaban todos, pero hay varios, y están todos pasando la misma situación. Hay gente que puede estar más complicada, otras menos, pero todos quieren ir a correr mañana, si se pudiera, y todos están pasando una situación similar. Mantener la cansa, el taller, los motores mismos, los autos, hay que echarle plata. Y te imaginas, si no hay carrera, no hay ingresos. Así que están todos en la misma situación. Claro, pero vos nos decías recién que vos hasta el momento no lo estás necesitando. Y ojalá que siga así, ¿sí? Digo, ¿por qué? Porque teniendo en cuenta lo que abarcás, tanto a nivel nacional como a nivel zonal, bueno, por el momento tenés un número importante de pilotos que siguen dentro de tu estructura, se sigue teniendo un ingreso mensual que te ayuda a mantenerte hasta el momento, o por qué hacés esa referencia que por ahora vos no lo necesitas. Le dije eso hace 20 días atrás, como te dije. Por el momento no lo necesitaba, pero yo no sé si ya la semana que viene o no tengo que volver a llamarle, o mandámelo, porque ingresos no hemos tenido, y el coste de vida, o sea, todos los días tenés el coste de vida diario y hay que mantener la casa, el taller, los vehículos. Así que no está fácil. Y bueno, no sé si la semana que viene, como te dije, tendré que llamarle y demandarme la plata. Claro. Bueno, Daniel, ¿cómo ves el panorama a nivel zonal? Vos que sos un crítico constructivo de lo que va pasando tanto en el zonal como en tradicionales. Mirá, no estoy muy, muy empapado en las cosas, pero lo del zonal, sé que se ha estado trabajando con la gente de la categoría, más gente de FEMAT, Alejandro Fernández. No estoy muy, muy empapado, pero sé que se ha estado trabajando. Lo que primero tiene que pasar acá es que se puede hacer automovilismo y de ahí, de una u otra manera, nos contaremos y tendremos que acomodarnos. No sé si con la federación, o sea, con la federación no tiene que estar siempre, porque en federación no se puede correr. No sé con qué agrupación de pilotos, no sé si con la gente de Gustavo Abrío o la gente de Fernando. No estoy bien en el tema, pero lo importante es que me pueda ir a correr y empezar a hacer para eso. Después es que me hará todo. Seguramente, seguramente. Hay que limar asperezas e intentar ordenarse para que comience la actividad cuando se autorice al comienzo de la misma. Por último, Daniel, días atrás también tuve la posibilidad de charlar con Gonzalo, tu hijo, y bueno, él no se había anticipado que, bueno, con la familia habían decidido de no participar por lo que resta del año del TN. ¿Siguen en esta postura? Sí, como te dije recién, ya se decidió porque, bueno, sabemos que nosotros en este momento no podemos ir a correr. Dependíamos de una publicidad de gobierno, que el cual hoy día no... Sabemos que no podemos ir a golpear las puertas porque la situación ya la conocí por el mundo. Tenemos una gran cantidad de empresas que nos ayudaron realmente excelente hasta la última carrera, pero sabemos que está todo el mundo muy golpeado y la plata no... Como decir, no tenemos otro lugar donde sacamos. Así que, bueno, decidimos. Pero, bueno, primero, cuando despejamos cada carrera replantearemos las cosas hasta que en la carrera van a haber el año que viene y de aquí al año que viene podemos... Se puede, claro. Hacer otra cosa, replantear algún otro plan y, bueno, esperar. Bien. Y si no podemos ir a la carrera, nosotros estaríamos felices de todo lo que hicimos y de que vuelvan a haber carreras. Sí. Y nosotros las miraremos por televisión. Claro. Sí, sí. Bueno, pero siempre están ligados ustedes a nivel nacional. No lo será, tal vez, compitiendo por este año con Gonzalo, pero no queda descartado de que, bueno, este proyecto se vuelva a encaminar para lo que será la temporada 2021, ¿sí? Con la misma seriedad que siempre los caracteriza a ustedes como equipo, a tus hijos, que son dos manos derechas que tenés importante al lado tuyo y que, bueno, siempre caminan para un solo objetivo y es el de seguir creciendo. No solo mantenerse a nivel región de Cuyo, sino seguir creciendo como lo vienen demostrando a nivel nacional. Daniel, ha sido un gusto dialogar contigo, conocer el panorama en el equipo Antolín Competición y seguiremos en contacto. Bueno, muchas gracias, Laura. Un gran saludo para tu audiencia y, bueno, yo espero que vuelvan a la carrera pronto, que los demás nos gustan y que, bueno, todo salga de la mejor manera. Seguramente así va a ser. Muy buenas tardes. Chao. Adiós. 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 Adiós.